¿Qué es el Oropouche? ¿Cómo se contagia? ¿Cuáles son los síntomas? Presta atención a la siguiente información. ¿Qué es Oropouche? Reportan cuatro casos en Pando. Es la enfermedad causada por la picadura del mosquito, culicoides paraensis. Esta enfermedad produce un cuadro de síntomas similares al dengue. ¿Cuáles son los síntomas? Se conoce que el virus causa fiebre alta, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, dolor muscular, escalofríos, además de algunas veces náuseas y vómitos, los cuales persisten entre cinco y siete días.